¡Que empiece el show! Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Macarena Gómez. Bienvenida, Macarena. Hola, gracias. Un placer tenerte aquí. Y, bueno, primero de todo, queríamos darte las gracias a venir al programa, ya que, bueno, en estas circunstancias difíciles, ¿cómo lo estás pasando? Bueno, yo tengo la suerte de que me ha tocado el confinamiento en mi casa de campo, que tengo en Gerona, con lo cual estoy autísimo, porque puedo pasear, estar con los animales y puedo tener bastante libertad. Vamos, para ir al pueblo tengo que coger el coche, que tengo a dos kilómetros, ¿me entiendes? Solo que yo confieso que a mí me afecta mucho a nivel anímico, porque es que me parece increíble. O sea, es algo insólito y yo creo que aún he sido incapaz de asimilar lo que está sucediendo. Tengo mucho miedo al que pasará cuando acabe, o sea, fin del confinamiento, volvemos a nuestra vida cotidiana, pero me da mucho miedo enfrentarme a esa vida cotidiana, otra vez el miedo a poder infectarte, a que, no sé, no sé, me tengo mucho pavor, la verdad. Hombre, nada será igual que antes, eso es seguro. No, lo supe hacer muy fácil, porque además creo que los cuatro personajes, que no recuerdo el nombre del... yo me llamaba Macarena, no recuerdo el nombre de los otros personajes, pero están muy bien escritos y muy bien definidos todos. Yo soy de la teoría de que cuando tienes un buen guión y está muy bien dibujado y definido tu personaje, no tienes que hacer nada más, simplemente saberte el texto y decir el texto de verdad. No hay que... y reaccionar de verdad a lo que te está sucediendo. Entonces a mí me resultó bastante fácil. De hecho, te decir que me gusta mucho el corto. Yo lo vi en el Festival de Gerona por primera vez, yo no lo había visto y me reí mucho, mucho, mucho. Y luego llamé al director y le dije, pero tío, tienes que hacer algo con esto, un largo, una serie, algo, porque es impresionante. A mí me gustó muchísimo. Tardan. Vendrá. Sí, aunque yo también te diría que yo empecé en la quesa vecina, no he hecho cine a raíz de estar en la quesa vecina, no. Al revés, yo como ya había hecho bastante cine y me había visto el director y productor de la quesa vecina en películas de comedia decidió llamarme para hacer la quesa vecina. De hecho, es muy curioso porque yo he hecho muy pocas comedias. O sea, a mí cuando me llaman los directores para hacer cine, me llaman para hacer dramas, sobre todo. Y nunca me llaman, yo creo que desde que esto es la quesa vecina, habré hecho solo una película cómica, ¿eh? Solo, solo. Las demás han sido siempre dramas. Que eso, que a raíz de la quesa vecina, pues salir en la serie de la quesa vecina, he hecho muy poca comedia. Y siempre digo, me gustaría que me llamaran para hacer películas cómicas y no me llaman. La de los Rodríguez y el más allá, que es una comedia. Y la bruja de Zugarramurdi, pero que es una mezcla entre... No sé, ¿cómo definir la bruja de Zugarramurdi? Sí, también sería una comedia, pero no mucho más, ¿eh? ¿Hacemos un trivial? ¿Un trivial? ¡Uf! Digo yo, ¿no tenéis una play y nos echamos un Call of Duty ahí? Muchísimas gracias por estar aquí y recibirnos con esta entrevista. Y, bueno, esperamos verte esta próxima edición en el festival. Sí, bueno, salís tener algún corto mío siempre, así que... Allí voy yo al festival de Girona. Seguro que sí. Oye, nada, que tengas un buen confinamiento.